Oh, La Habana, oh, La Habana Quien no baila, quien no goza, caballero en La Habana Oh, La Habana, oh, La Habana Que bello un bravo y su malecón, que linda es La Habana Oh, La Habana, oh, La Habana Que yo te invito a guarachar, que conozca La Habana Oh, La Habana, oh, La Habana Para gozar y para bailar, que linda es mi Habana Oh, La Habana, oh, La 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 Habana Quien no baila, quien no goza, caballero en La Habana Oh, La Habana, oh, La Habana Quien no baila, quien no goza, caballero en La Habana Oh, La Habana, oh, La Habana ¡Oh, La Habana! ¡Oh, La Habana! ¡Oh, La Habana! ¡Oh, La Habana!